Allá por el año 1900, existía un pueblo lejano entre los bosques y montañas que florecen ante el Popocatépetl. Ahí ocurrieron hechos terribles que dejaron al pueblo marcado. Todo aconteció entre el año 1900 y 1930, cuando una entidad venida de los mundos más bajos tentó al corazón del más débil. Cuenta la historia de dos mujeres, una anciana y un joven, que sus vidas entrelazan. Entonces se dice que esa sombra necesitaba que tres cráneos de cristal se juntaran para abrir un portal a nuestro mundo. En esta historia los acompañarán los miedos y temores a los que se enfrentarán los pueblerinos de Amotlán y a sucesos paranormales que viven. Una historia llena de suspenso y realismo mágico que te hará seguir leyendo hasta su final. Del libro Las Macabras, del autor Leonardo Daniel de la Paz. En áreas afuera de la ciudad, más allá de los pueblos, me refiero a zonas rurales o mejor conocidas como rancherías. Existen un sinnúmero de hechos aterradores que ponen a temblar a más de uno. En el video que estás por presenciar, te presento algunas experiencias verdaderamente aterradoras. Quédate a presenciar la primera parte de perturbadores relatos que ocurren en rancherías. Esto es Inframundo. ¡Comenzamos! El cerdo en el rancho Basado en una historia real Enviado por Samantha Aguirre Cuando tenía seis años, una vez recuerdo que me encontraba en mi habitación. La verdad, era un cuarto con techo de láminas y tablas. Algo sencillo, ya que vivíamos en un rancho por así decirlo. Esa ocasión recuerdo bien que no podía dormir. Ya pasaban las tres de la mañana y seguía sin poder dormir. En la casa no había luz eléctrica, solo velas y candiles. En mi habitación había un candil puesto. Recuerdo bien que daba vueltas por toda la cama inquietamente. En eso escuché como algo golpeaba la puerta de mi cuarto. Esta, obviamente, era de madera. Se escuchaba como si quisieran entrar a la fuerza. Yo bien valiente recuerdo que grité ¡Papá! ¡Ya llegaste borracho de nuevo! ¡Vete a tu cuarto! Grité eso porque le decía papá a mi abuelo y siempre que llegaba tomado, hacía sus locuras. Pero nadie me respondió en ese momento. Así que decidí asomarme por una rendija que había y vi lo que hasta ahora no logro olvidar. Era un puerco de color negro pero grandísimo, con los ojos todos rojos como el mismo fuego. Bufaba horrible como el mismo demonio. La verdad, recuerdo que atoré una mesita que había en la habitación sobre la puerta para que no se abriera y corrí a mi cama cual niño asustado. Después de una hora más o menos, todo se tranquilizó y como las habitaciones no se encontraban en la misma casa sino que estaba todo separado. O sea, no como una casa donde todas las habitaciones están bajo el mismo techo, sino como es un rancho, había varias casitas distribuidas en el mismo. Espero me puedan entender. Bueno, después de eso valientemente, con lámpara en mano, abrí la puerta y vi unas marcas y rasguños en ella. Esta se encontraba casi desgarrada de la madera. Abrí y salí corriendo hacia la habitación de mis abuelos, gritando muy asustado, pero nadie me respondía. En ese momento, miré hacia atrás y vi al mismo cerdo horrible. Este se acercaba rápidamente hacia mí. Yo no sé cómo, pero corría a una velocidad increíble, tanto que cuando pude reaccionar, ya me encontraba en la casa de unos tíos. Ellos me preguntaron cómo había llegado ahí y qué hacía tan tarde despierto. Yo no pude responder nada hasta poco después de que me tranquilicé. Les conté lo que acababa de presenciar. Ellos decían que en ocasiones también veían el mismo cerdo en la madrugada y que cada que se asomaban a nuestra casa, esta que se encontraba en la parte baja de un terreno donde había un manantial, exactamente unos pasos más delante, aproximadamente a las dos de la mañana, escuchaban los llantos de una niña cerca de ese manantial. Lo extraño es que no veían absolutamente a nadie, a pesar de que alumbraban con algunas linternas. Al día siguiente me llevaron a mi casa y en la puerta aún estaban ahí los rasguños. Desde ese día ya jamás me dejaron dormir solo. Dice mi abuelo y mis tíos que lo que posiblemente puede ser ese cerdo se trate de un agual que ronda por esos lugares. Esta es una de tantas cosas que me pasaron mientras vivía con mis abuelos en el rancho. Espero les haya gustado. La Bruja del Roble Historia basada en hechos reales de Fernando, suscriptor del canal, adaptado por el escritor Leonardo Daniel de la Paz Mi nombre es Fernando y tengo 22 años. Hoy vengo a relatar un acontecimiento que sucedió en el rancho de mis abuelos llamado El Tigre, en la Piedad, Michoacán, México. Hace muchos ayeres el rancho prosperaba en ganado, gallinas, vacas, marranos y al paso de los tiempos estos fueron muriendo. Pero lo que siempre ha existido desde siempre son los viejos robles que resaltan los montes y campos de las afueras de la casa de mis abuelos. Sobre todo un gigante roble como le llamaba a mi abuelo al árbol más grande y frondoso. Los tiempos eran dificultosos y la familia se fue dispersando en otras ciudades. A veces era difícil acudir a visitar a nuestros abuelos. Fue por eso que mis padres a pesar que los demás hermanos no podían asistir, hicimos un sacrificio y una fría navidad decidimos pasarla en el tigre. Acudimos mi hermano Felipe de 12 años, mis padres y yo, quien en ese entonces tendría unos 10 años. A pesar del frío del 24 de diciembre estuvimos en el patio trasero mismo que estaba frente al mencionado gigante roble. Junto a ese monstruo de madera nos dimos un abrazo navideño. Entre lágrimas de mis abuelitos al no estar junto junto a sus otros hijos nosotros dimos ese calor fraternal que necesitaban. Dieron casi la una de la mañana. Todos nos íbamos a dormir pero Felipe me pidió que nos quedáramos un rato a ver las estrellas que se veían de cerca. Sacamos unos bombones y nos pusimos a quemarlos en la fogata. A mi hermano se le ocurrió la brillante idea de comenzar a asustarme con cuentos de terror. Decía que en el rancho se aparecía una mujer de blanco con cara de caballo. Yo me quedaba escuchando sus historias que aunque eran inventadas me daban mucho miedo. de pronto un llanto lastimero en dirección del árbol nos enchinó la piel. Era como una voz quejumbrosa. A lo alto del gigante árbol vimos como un pájaro enorme. Parecía un guajolote que se paró en las ramas más gruesas. Su cuerpo lleno de plumas negras sacudía sus alas y su rostro era como el de una anciana arrugada y horrenda. Comenzó a lanzar unos alaridos espantosos que penetraban en mis oídos. Nos encogimos de hombros. Nuestro corazón se aceleró como si un montón de pájaros volaran dentro de mi cuerpo. Salimos disparados del patio y corrimos directo a la cocina. Cerramos bien la puerta. Mi abuelo fue quien despertó y no escuestionó qué pasaba. Tras contarle lo sucedido tal cual como yo lo estoy contando el abuelo salió al patio con escopeta y linterna en mano. Cuando la cosa rara recibió la luz soltó tremendo alarido y nos escondimos tras las espaldas del abuelo. Tiró varios escopetazos sin atinarle. Este ser solo aleteó y huyó volando. A la noche siguiente mientras dormíamos con mis papás Felipe me despertó diciéndome que quería ir al baño. Este se encontraba afuera de la casa rumbo al patio. Me negué por miedo a la noche anterior pero fue tanta la insistencia de que saliéramos corriendo para el baño pues en el ranchito el baño estaba en la parte de afuera. De regreso teníamos que cruzar diez metros de distancia entre el baño y la casa y otra vez el llanto se empezó a escuchar. Era esa bruja de nuevo sobre el árbol. Se veía más clara por la luz de la luna que reflejaba su cuerpo. No podíamos hablar nos quedamos estáticos. Gracias a Dios la abuela escuchó cuando salimos y al asomarse por la puerta vio también a la bruja. Volteamos hacia la abuela. Ella parecía saber lo que hacía pues comenzó a rezar el Padre Nuestro normal y luego al revés. Esta ave nuevamente alzó su vuelo lanzando unos alaridos horribles. La abuela después nos regañó por salir de la casa. Al día siguiente nos regresamos a la piedad a nuestra casa pero nunca olvidaremos a esa ave que nos acechó con su canto. Los años posteriores que regresamos al rancho ya no salíamos por las noches pero en ocasiones escuchábamos unos fuertes aleteos. Esta es la única vez que he vivido algo paranormal y sé que nunca lo olvidaré que nos habrá querido decir esa cosa que quería de nosotros de mí y de mi hermano siempre me lo pregunto todas las noches. Tentado por el diablo por Adriana Villarreal Josué era un joven de 21 años que vivía en el rancho de sus padres en el año de 1971. Tenía ocho hermanos cinco mujeres y tres hombres. En ese tiempo se usaba que los hijos varones ayudaran en los trabajos de la labor y las hijas mujeres se quedaban en casa a ayudar en los quehaceres del hogar. Pero a Josué eso no le satisfacía sino que veía con envidia las riquezas de las que gozaban algunos vecinos del rancho en donde él vivía. En esta vida siempre habrá personas que tengan más que uno pero también habrá algunos más fregaos que tú le decía a su padre para confortar a Josué pero aún así se la pasaba renegando de su mala suerte y siempre hacía su trabajo de mala gana y por todo se molestaba mientras que el resto de la familia vivía feliz con lo que Dios les daba. Una noche Josué soñó que el diablo se le apareció en plena labor y que le ofreció mejorar su situación y la de toda su familia además le prometió que a partir de ese día tendrían dinero en abundancia y que la vida que se darían sería la envidia de todos en el ejido. Cuenta a Josué que en el sueño él estaba tan emocionado por lo que Satán le ofreció que aceptó su propuesta sin preguntar cuál era el precio que tendría que pagar por tan grave favor. A la mañana siguiente despertó y la situación seguía siendo la misma así que de mala gana se levantó temprano desayunó muy poco y se fue a trabajar a la labor junto con sus hermanos a los cuales no les había contado nada de su sueño porque sabía que lo regañarían por ser mal agradecido con Dios porque eran una familia muy creyente. Siendo a las doce del día en punto se presentó en el portón del rancho un hombre fornido en un caballo negro azabache vestido completamente de negro pero su rostro estaba muy rojo y una de las hermanas de Josué salió a atenderlo. Lo vio muy colorado y pensó que era por el calor que hacía en esa época del año y con la vestimenta que tenía puesta. Había que sentir aún más calor. La hermana de Josué se acercó al portón a preguntar a quién buscaba y el jinete le dijo que quería hablar con su hermano Josué que él lo había mandado llamar ayer para hacer un par de negocios. Aunque le pareció extraño ella le respondió que Josué andaba en la labor junto con sus hermanos pero que pronto volvería a la hora de la comida que si quería pasar a esperarlo. El hombre no bajó de su corcel sino que le dijo dile a tu hermano que vine a buscarlo para hacer el trato que negociamos anoche que si todavía está interesado lo espero a medianoche debajo del pirul que está al lado de la noria. Terminando de pronunciar estas palabras desapareció como si nunca hubiese estado ahí. La hermana de Josué se asustó tanto que se desmayó de la impresión y durante varios días estuvo sumida en una especie de estupor el cual no le permitía mantener diálogo con su familia como si hubiese perdido el habla. Cuando por fin pasaron algunos días pudo explicar todo lo sucedido y como era de esperarse todos le preguntaron a Josué qué significaba eso y quién era ese hombre que había venido a buscarlo. Josué no tuvo más remedio que contestar con la verdad y lleno de vergüenza le pidió perdón a sus padres y a Dios por haber invocado a Satán con su desprecio por la vida que tenían. Como era de esperarse la familia se impresionó de los sentimientos que Josué tenía pero para entonces todos en el ejido se habían enterado de que el diablo había venido a buscar a Josué y comprendieron que se salvó de irse con él ya que si lo hubiese encontrado en casa esta historia tendría otro final. Sin embargo a Josué siempre le quedó ese deseo de tener más de lo que necesitaba y envidiar lo que tenían los demás y hasta hace poco en la actualidad continuaba acudiendo con brujas y hechiceros para obtener una mejor posición económica. Siempre le habían dado buenos resultados porque le iba muy bien en los negocios y vivía con bastante lujo. Para su desgracia Satán regresó a cobrarle la deuda y sus dos hijos varones perdieron la vida en un accidente automovilístico. Sus negocios se vinieron abajo después de este suceso. Josué después de un tiempo se acercó a la iglesia para pedir que su vida se restableciera y dialogando con un sacerdote le contó su historia. El padre solo le dijo tal vez Dios no te devuelva lo que ya tu fe te quitó pero te quedará la fortaleza para continuar luchando cada día y cuando se llegue el momento de estar frente a él podrás decirle lo arrepentido que estás por haberte alejado tanto tiempo de él. espero les hayan gustado estos nuevos relatos adaptados por el escritor Leonardo Daniel de la Paz los invito a pasar a su fanpage donde encontrarán más historias de terror además de que pueden adquirir su libro Las Macabras donde estoy 100% seguro que pasarán un rato muy entretenido con un ambiente perturbador me despido no sin antes desearles dulces pesadillas buenas noches y hasta la próxima ¡Gracias!